Chá, pero este tanque, ¿de dónde salió? Muy tarde pasa clase y yo que me estoy quedando en esa materia Y encima me estoy haciendo la número dos, loco Chá, ¿por qué la vida es así? Chá, pero no tengo ni pa' coger pa' ningún lado, loco Aguanta Aguanta, ahí se puede girar en uno Chá, ya agarro por ahí Chá, pero yo no puedo ser mal ciudadano, no Eso no se puede hacer, hay un letrero que dice ahí Que no se puede girar en uno y yo no voy a girar en eso Papá, llévate esa vaina, dale tú también Tú no estás viendo que todos los carros que están atrás tuyo También lo van a hacer No estás mal si todo el mundo lo hace Eso es como la xenofobia Ahora que estás de moda, tirás odio a los extranjeros Nadie queda mal si también tirás odio a las redes sociales, hermanito Dale, llévatela, loco Confía en tu instinto Chá ¿Qué pasa conmigo, loco? ¿Yo estoy drogado, acaso? No, hermanito, no estás drogado Yo soy tu conciencia Y mira, mira, mira Otro más Todo el mundo lo está haciendo, hermano Y tú con el fundido así, ¿ve? Y pa' colmo Te estás quedando en esa materia Dale, papá Una vez que lo hagas no le hace daño a nadie Dale Una sola vez Chá, tienes razón, pilla Yo soy el único pendejo que está aquí parado Y todo el mundo va y se cuela Chá, prefiero ser parte del problema, hermanito Ya sabes por qué te va a poner la boleta, ¿no? No discusión, ¿no? Chá, pero ¿cómo así, hermano, loco? Yo soy el único que está haciendo la infracción Mira ese poco de esto que está allá, ¿ve? Mira ese poco de gente que está allá Está dando la vuelta en Uy, igual que yo, loco Entonces Tú fuiste el único huevado que yo agarré Eso te pasa cuando piensas así Encima voy tarde, hermanito Y tú estás demorando horas en poner esa vaina, loco Tú estás viendo que tengo la mano jodida, loco Mira esto Ya me salí de renglón Voy a tener que empezar de nuevo 3 por 2 que es igual a 8 Y entonces así es como sacan la derivada de la hipotenusa Guau, David ¿Tú cómo haces para saber todo eso? Eh, yo Bueno No sé, yo estudio buco Tú sabes, ¿no? Preparándome para tener un buen futuro Bueno, gracias por explicarme Dime algo, tú ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy es tu cumpleaños En realidad no sé O es que yo creo que en mis friends ninguno puede hacer nada Y bueno Tú sabes, como cada día de semana No sé, yo creo que me voy a poner a ver Netflix ¿Y tu novia? ¿Mi novia? Eh, eh Eh, ah Sí, ya, mi novia Bueno, no sé No me ha llamado O sea, ¿qué le pasa a ella, loco? Eso no puede ser ¿Cómo a ella se le ocurre dejar a un hombre tan inteligente aquí? Solo ¿Ah? Tan guapo Ella no sabe que hay otras chicas que se lo pueden quitar Cálmate, Frank Cálmate, cálmate Tú tienes novia Tú eres un buen pelado Tú eres un man fiel Tú lo que eres, cueco ¿Qué es el paisaje que tienes ahí, hermanito? Esa ya está corta Y cuidado Donde te venciman un poquito Te da hasta la... Ey, ey Déjame Ok, bueno Si quieres vamos con calma No, no, no O sea, no es contigo No es contigo Manito Mira cómo están las cosas Esa ya está corta Está cremosita, Frank Esa ya se ve hasta mejor que tu novia ¿Y tu novia dónde está? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahora está tu novia? Ni siquiera te contesta el teléfono Ni el día de tu cumpleaños Eso es un fallo, loco Eso es un fallo Cáele a esa ya O yo mismo le voy a caer Patroncito ¿Usted no le va a brindar nada de comer a la muchacha? No, no, no Tienes razón Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños mío! Amor Baby Te juro que nada más le estabas sacando el ángulo obtuso al seno ¡Feliz cumpleaños mío! ¡Feliz cumpleaños mío!